Las calles solicitantes, la veo en plena, pero no se os oye. Las calles solicitantes, la veo en plena, pero no se os oye. Las calles solicitantes, la veo en plena, pero no se os oye. Las calles solicitantes, la veo en plena, pero no se os oye. Las calles solicitantes, la veo en plena, pero no se os oye. Comenzamos con el nombramiento de la coleccionada y las damas El alcalde de las señores de la CUNO de Vila de Cuellas Estando ayuntados en las casas consistoriales A campana repicada Según que lo haremos de uso que le costumbre Para recuperar acerca de las cosas coincidentes a las fiestas de los entierros Hemos decidido de común acuerdo De asar gente del pueblo Nombrar y nombramos Con decididas de dichas fiestas A la señorita Sara Tarzuela Pura Dama Lucía Díez Pícer Dama Sara Pesquera Sánchez Y finalmente vamos a por el nombramiento de nuestros peoneros El alcalde de las señores de la CUNO de Vila de Cuellas Estando ayuntados en las casas consistoriales A campana repicada Según que lo haremos de uso y de costumbre Para deliberar acerca de las cosas coincidentes a las fiestas de los entierros Hemos decidido Hemos decidido Que con un acuerdo De asar gente del pueblo Nombrar y nombramos Prehoneros de las fiestas A la banda municipal de música ¡Collarenos! ¡Collarenos! ¡Un año más nuevos niños aquí! ¡En nuestra plaza! ¡En nuestro pueblo! ¡El que nos puede cada día caminar por sus calles! ¡En esta plaza! ¡En la plaza! ¡En la plaza de todos! ¡No hay mucho tiempo atrás! ¡Nos acoge hoy! ¡Por inaugurar nuestras fiestas! ¡Para ser testigo de nuestro canto! ¡En nuestro baile! ¡En nuestra música! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuyaremos y cuiden agrar . ¡Nuestra fiesta no sería lo mismo . Sin su música . Sin esa banda sonora . que nos acompaña todo el año. Esperando que lleguen a este momento . Aún recuerdo el día, que de la mano de mi padre, Luis Teco, llegué a mi primer ensayo de la banda. Ahí me encontré, aunque soy una leyenda de la música puyarana, sin cuyo amor y trabajo, nosotros no estaríamos aquí arriba. Son vuestros padres, vuestros abuelos, vuestros amigos, los que están hoy en este balcón. Aquí están con nosotros, el perro caratero, Luis Roveta, nuestro querido Enrique Sánchez. La selección de Santi, Jesús y Carlos, siento cerca la trompeta de Adolfo Barindo, el jainete de Cevito, aquí el saxofón de Mariano Pinocho, el saxofón de padre de mi compañero, el director Luis Pín, el gran mano a los peres. Aquí están con nosotros, los hermanos Carvajos, los dos mentiros García, y el más grande, el que nos une a todos los cuyadanos, en una melodía que nos mueve el alma. Aquí están, porque sin él nada sería igual, porque sus recuerdos se abrazan cada día. Gracias, 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 gracias. ¡Selvenido de Benito! Ahora nosotras, Carlos, los venimos con el siglo XXI, los tenemos que defender, nuestros carteriares, nuestra cultura. ¡Apájate! 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 Que está 사고 junto, el corazón de los Los mayores que pusieron el lunes de los madridas, que lo van a ser todo. Que nadie nos ha hecho olvidar de dónde venimos, de quiénes somos, porque somos juntos. Y agandados en nuestras raíces, el camino nos subirá a todos en un único grito. ¡Viva! ¡Goyaranos! ¡Goyalana! Benditos y visitantes, nosotros como músicos tenemos la suerte de poder interpretar sus notas durante todo el año. ¡Goyalana! Y 3 de enero, abrido de septiembre, la salve comienza a vivir, a dispararse. ¡Goyalana! 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 y los mueven, acompañan a las de mi hija. Los penceros de los mansos acompañan los cánticos de la luna. Sentimos sus petugias en la vecina. El pie sigue el ritmo de la rutaña en el tamboril. Ya están por las pobras. Todos sentimos el tema. Todos los tenemos aquí. Y les vamos a la rutaña. La rutaña 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 ¡Gracias! ¡Gracias!